Oh, 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 oh Horazón de cielo Fuego santo A las sanadoras Levantando alto Abunda gracia Amor me rodea En tus brazos Paz, yo, ay, yo Amor de Dios Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Gracias y misericordia sin fin Cadenas flotas, soy libre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olas de asombro, gracias sin fin En la lucha hay un ritmo Esperanza renovada, fuerza interna En tu verdad yo habito Amor de Dios Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Gracias y misericordia sin fin Cadenas flotas, soy libre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor eterno siempre aquí En tu presencia sin temor Me aferro fuerte sin partir Tu gracia, llenar mi vivir Amor de Dios Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Gracias y misericordia sin fin Cadenas flotas, soy libre Oh, 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 oh Soy libre Oh, 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 oh Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Amor de Dios Amor de Dios Llega Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Que tu mi gacidad, guiándome Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Fuerte y fiel, siempre cerca, guiándome Amor de Dios